Me muero en el suelo, ya lo grito, me muero en el suelo No conoces al hombre del norte 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 ¡Mierda! 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 Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Aunque fuera un hombre rico No gasto en comprar flores O te vendes, yo no compro Un cariño como un frasco no puedo Porque el día que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Yo te hice, yo te amaba Ahora solo desea amorecer O de que fuiste mal afán Nunca más pensó en tu mujer ¡Mierda! 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 Pon en la barilación por un marcarima Que sin condiciones te entregaré mi amor Llevo ya 2 días en esta cantina con quien se ha cerrado tomando licor No se me les toca, yo sigo tomando y vuelvo a pedirle la misma canción Y lo que me pasa no es nada miliable ni al peor enemigo Te dores el odio No se me mariasis otra vez la misma Esas que te llegan hasta el paso Queda donde pago, toquen la de fuego Toquen la de fuego, toquen la de esta misma canción Y los dores, 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 dores Especializados Y el baileo El aplauso y el destino verde El aplauso y el destino verde